Hola a tu amigo Atlantis, el ídolo de todos los niños. Soy luchador profesional, 39 años, siempre pertenecí al Consejo Mundial de Lucha Libre, a la mejor empresa de México del mundo entero. Estoy muy contento y soy más nervioso y contento, porque sí tengo la posterior, mi cabeza como una medusa encontrada. Yo antes me preocupaba por Atlantis, entrenar y me concentraba, pero ellos son muy, muy, muy complicados, muy duros. Entonces, estaré entrenando Atlantis para su lucha. No te digo que voy a enfrentar a él, somos cuatro parejas, somos ocho mentalidades diferentes, no somos parejas, no sabemos si me voy a quedar en la final, pero enfrentarme a mi hijo y no sé, que él gane su equipo y se quede con Estuca y pierde la máscara con Estuca, o de Seversa, que yo le gane a mi hijo y yo me quede con Fuerza Guerrera y yo pierde la máscara. Son cosas muy complicadas, pero pues no está mucho en la mente, hay que dejarlo tranquilo. Entonces, que solamente le da de subir a luchar, a defender una máscara. No sé si me quede mano a mano con Fuerza Guerrera, he hecho mucha experiencia, no es fácil, mucha maravillaría, mucho colmillo, mucha experiencia como Atlantis. Entonces, pues no sé, no se hizo cosas encontradas. El Atlantis Jr. sabe que hemos sido el azote de todos los laguneros. Yo le he quitado a tres máscaras muy famosas de La Laguna. Estuca de La Laguna va con Atlantis Jr. Se quiere aprovechar porque está joven, pero yo le he enseñado mucho a Atlantis. Hemos estado en el gimnasio de lunes a sábado. Le digo las técnicas, cómo se mantiene, los pies en la tierra, bien concentrado. Si le toca la lucha, no, no te estoy diciendo que la va a tocar, ni yo tampoco. O sea, si nos llega a tocar, él me ayuda y yo le ayudo. Le digo consejo, cómo se lleva este tipo de eventos, este tipo de máscaras, contramáscaras, que son muy complicadas. Yo, más en un aniversario, que está lleno de gente, de público, que está lleno. Hay cien medios de prensa, hay miles de pagos por eventos, hay gente de la Ciudad de México, de la República Mexicana, de los extranjeros, hay mucha gente. Es un punto muy, muy importante. Para los ocho que estamos ahí, no te digo quién se va a quedar, o sea, todos queremos ganar. A los ocho que nos van a entrevistar, a los ocho queremos ganar. A los ocho queremos ganar el torneo. A los ocho queremos ganar la máscara, pero pues no sé, no sé cuál sea el movimiento, la fortaleza, no sé, que te agarra el negro, te cansas, te cansas y todo, vamos con la mentalidad de triunfar. Esa cosa, esa pregunta, todas las prensas no la hacen. Yo te hago esa pregunta después de la máscara, ahorita no me importa, yo voy a luchar. Yo voy a ganar o voy a perder. Pero esa pregunta de sin máscara no te puedo contestar ahorita porque no sé, no sé, no sé. Ya sin máscara, si la pierdes, me veo sin máscara, ya te hago esa contestación, pero no, yo voy a luchar, a triunfar o a ganar. O sea, no es fácil, no es un rival pequeño, pero bueno, pero esa es la máscara en toda la prensa me ha preguntado, pero terminando te digo esa contestación, nunca me he visto sin máscara, entonces no sé. Sí, fíjate la noticia que ya no hay boletos, que es un factor muy importante para el Consejo Comité de Lucho Libre que ya ha llevado las cosas bien. No sé, es una empresa de 89 años, es fácil llegar a la presentación que está bien senturada, que está bien hecha y creo que, bueno, yo felicito a toda la prensa y al público que, bueno, que está retomando su libertad de venir a eventos y bueno, yo tenía ganas de verlo, yo tenía antes cuatro años que nos hacíamos un evento de esos por la pandemia, yo pues que tenía ganas de venir a disfrutar el evento, salieron a la venta y que hubieron desagotado en todos los momentos. de mi padre como luchador es satisfactorio ver una arena a reventar, creo que, bueno, es una lucha muy importante las cuatro parejas y la lucha de mujeres y no sé qué más vaya del programa, yo no soy pues ir atlético, no, yo me he estado concentrando más a entrenar y por si le toca fuerza en la arena en la final, pero bueno, estamos al 100% del gimnasio practicando con la Tentis Junior, pero estamos muy, muy, buenas comunicaciones, tenemos muy buena mancuerna, estamos muy buena liga. Fíjate que mucha gente se ve arribado, muchos jóvenes, o sea, muchos abuelos, papás y netos y niños y bebés y fíjate que me han platicado, bueno, me han comentado que tienen un ejemplo como el, mucha gente se ha esperado en su vida, porque de niños le lleva a su papá y entonces es un gran ser humano, un gran papá, un formador, un visionario porque tiene mucha visión y es fácil llegar, tener tantos años y luego se ha ido a los niños no es fácil, es un, es un, es droga muy importante, es un, es droga muy exigente porque un niño no le exiges que el niño se ha ido, el niño lo escoja, porque tiene buena vibra, buena, buena, buena imagen para los niños, porque cuando Atlantes se sube a luchar, todos los niños se suben al ring y se integran en el personaje de Atlantes a luchar para que se entre el jugador y Atlantes baja a todos los asientos donde están todos los niños para apoyar, para apoyar a Atlantes, o sea, para evitarle y que sea un topador a Atlantes, entonces es muy importante como Atlantes con los niños tener una muy buena mancuerna y llevamos una, en esos años, yo papá he hecho mucho a los niños y yo siempre les lucho a los mejores públicos de todas las áreas que son todos los niños. Hijo yo que estamos de la misma manera, la lucha libre está muy contenta de Atlantes, yo he cuidado mucho este deporte en capa y espada de la guarda vieja, son de los que ya saben, a ver muy poquitos, yo cuido mucho este deporte, este deporte es muy celoso, es un deporte de alto rendimiento, hay que quererlo y amarlo, bueno, por eso he perdurado tantos años, 39 años, es fácil llegar, mantenerse en el top 10, 39 años a nivel nacional, internacional, es mucha disciplina y mucho amor este deporte, porque si yo muero y si vuelvo a encarnacer, quiero ser luchador de Atlantes, porque Atlantes es mi ídolo.